LOL, me siguen hasta acá, WTF Pasa una bolita, suculenta Hola Gatosaurios del planeta Gatuno, yo soy Cera Gato Y sean bienvenidos a un nuevo video donde vamos a estar en celebración Porque al fin acaban de anunciar la pre-release de la 1.9 ¿A qué se refiere esto? ¿Por qué la pre? Es porque ya van a sacar la 1.9 O sea, ya no van a estar modificando nada A no ser que saquen otra pre Porque se llama esta la pre-1 Ya está para que ustedes la puedan descargar Y estar probando lo que va a tener Minecraft 1.9 Pero ya la sacaron O sea que en una semana o menos de dos semanas Ya tendremos la versión 1.9 para Minecraft Y como ven, si es que no han sabido de qué va a tratar esta nueva versión de Minecraft Pues ahora, como ven, tenemos una cabeza de dragón Como ven, aquí tenemos Es como una cabeza de zombie Que está obviamente en las cabezas que estarían aquí Como ven, ahora está agregada esta Hay un nuevo... ¿Cómo se diría? Oh, Dios mío, hay que quitar esto Una nueva... Este... Un nuevo mob Que si nos cambiamos de... De Game Mode Oh, miren, ahí está saliendo Ahí se asomó Veanlo Hay un nuevo... O sea, mob Un nuevo enemigo Porque está algo chetado Está un poco difícil matarlo Y ahora tendremos escudos en Minecraft Como ven, aquí tendremos nuestro escudo Le agregaron un escudo Para que pues ahora En vez de que te estés cubriendo Con la espada Ahora te vas a tener que estar cubriendo con escudo Así que la espada ya no va a estar sirviendo Para estarte protegiendo Para Skyward Va a ser como que una gran modificación Porque pues ocupan la espada Para estar... Estar pewpeando en Skyward Pero ahora Pues si quieres estar pewpeando Vas a tener que estar ocupando tu escudo Y tu espada Y bueno, también igualmente Van a estar saliendo pues los mods Porque esta versión ya no tiene lag O sea, está mucho más optimizada que Minecraft Valió la espera de casi un año Que ha estado la 1.9 trabajando Porque se aventaron sus vacaciones Los de Mojang bastante tiempo Y pues no estaban avanzando en la 1.9 Espero en la 1.10 no hagan esa cosa O no sé si se llama 1.10 Que tal se llama 2.0 Pero no sé muy bien Aquí como ven Tenemos también un nuevo bote Que tiene sus remos ahora Antes no los tenía Y va a ser mucho más resistente Y va a ser mucho más fácil moverlo Y como ven tiene su animación Y pues con esta versión de Minecraft Pues no vas a tener lag O sea, no vas a tener lag O sea, como que está obviamente Si tienes una PC manca Pues obviamente sí Como ven ya el bote Ya no se va a romper Al momento de estar chocando Es mucho más resistente Y bueno, pues está mucho más optimizado Menos lag Menos cosas suculentas Que van a estar pasando Van a estar actualizando mods Van a estar sacando nuevos mods Porque pues va a estar Más optimizada Y tenemos unas pequeñas cosas Unas alas Como ven Aquí la tenemos Déjenme pongo mi cabeza De dragón Porque está bastante épica Que al momento De que si la tienes No sé si se puede acrafear Como no está el ney No puedo ver los crafteos Y bueno Pues como ven Vamos a caer Pero si apretas espacio Vas a poder estar Como que volando Estar bien Bien suculentamente Y vean Mi cara O sea, de dragoncillo Oh, Dios mío Oh, vamos Y vean Puedes estar volando Como Superman Bien HD Y bueno, está bastante OP Esta, ¿no? Como por ejemplo Te avientas de una montaña Y así no vas a tener miedo De que te vayas a romper Toda la cara Aquí vamos A hacer la prueba Aquí estamos Nos aventamos Y apretamos espacio Y ahora volamos Como que planeamos Porque no estamos volando Es como una planación A lo A lo Buzz Lightyear Y bueno Pues son buenas noticias Era una pequeña Un video Que les estaba informando Que ya va a salir La 1.9 Seguramente Si es que les gusta Este video Pues cuando estén Sacando nuevas Actualizaciones Pues les estaré informando Que es lo que traen Y todas esas Cosas suculentas ¿No? Y bueno Como ven Está bastante épico El nuevo enemigo Si quieren ver lo que hace Pues nos vamos a cambiar De game mod Y nos vamos a poner a cero Y van a ver Que va a estar saliendo Ustedes van a llegar bien chillin Y vean eso Nos va a estar Empezando a aventar Una bolita Que nos va a estar siguiendo Ahora dos bolitas Ahora Y lo van a estar Podiendo pegar Vean Oh que suculente Ahora va a ser uno nuevo Que te va a estar encontrando Te van a estar agregando Nuevos Nuevos este Creo que se puede romper Las bolitas ¿No? Oh si las puedo romper Pero no se cuanto daño Me hagan Dejen Me hago Me dejo que me haga daño Ahí viene la bolita Me da dos de daño Oh y me hace volar Oh dios mio Me da como que Como que volación Super HD Uy cuanto se me acaba En un Oh ok Y me voy a hacer daño Obviously Oh shit Osea que si te da una bolita De esas Estas en la ruina Porque pues te va a estar dando Te va a estar haciendo daño Y bueno pues Espero que les haya gustado El video Un video informativo Que ya va a salir A 1.9 Asi que Yisi Los mods Y todas las cosas Julientes que subí al canal Seguramente las estaré trayendo Porque Dejé de subir mods Por el apoyo Igualmente porque los mods No estaban actualizados Ni nada de eso Y era como que Estar esperando bastante Y bueno no se olviden de dejar Su me gusta Favoritos Y suscribirse al canal Si quieren O sea la actualización Pues solo deben que actualizar Su Su Minecraft Si no les dejaré Acá abajo un enlace Para que pues puedan ver Como tener esta Actualización Y no se olviden de dejar Su me gusta Y nos vemos A un siguiente video Un saludo a todos Y adiós Soy un dragón